hola hola chicos cómo están bienvenidos un día más aquí a su canal y hoy los traje a este centro comercial que está en Stranford porque venimos a ver la decoración que tienen o que les está llegando aquí en Dolarama les explico un poquito el Dolarama es más o menos en México como si fuera Waldos porque venden desde comida productos para bebés también que venden decoración cosas para la casa lo único que no venden a comparación de Waldos es ropa lo único que venden de ropa aquí por decirlo así son gorros y guantes por lo que aquí se usa bastante hoy amanecimos a menos dos grados pero ya sube un poquito la temperatura y les voy a dar la vuelta para que puedan ver pero hoy particularmente les voy a enseñar lo de lo que está llegando de navidad para que nos inspiremos veamos que que está en tendencia miren es justamente esta tienda y una de las novedades también que tiene esta tienda es que la podemos encontrar en muchos lugares y hay muchas que están muy cerquita por ejemplo esta es la del centro comercial y justamente enfrente hay otra plaza donde hay más tiendas y ahí hay hay otra y también otro dato aquí es que supuestamente todo todo es de un dólar pero no es así van desde un dólar hasta cuatro dólares miren chicos aquí comenzamos con todo lo de navidad y están estos ornamentos vean se ven muy sencillitos pero se ven bonitos pero lo que quiero es que ustedes también tomen ideas y yo creo que esto lo podemos hacer en este zorrito está súper súper bonito y estas decoraciones de aquí que pueden ver creo que son las más comunes son las más fáciles que podemos encontrar en walmart también en prichos y en estas miren es que pasó aquí unas personas y estaba como bien atenta y también nos las trae igual dos pero veían esto que bonito este me encantó yo creo que te voy a comprar para la casa o este vean qué bonito se ve y este trenecito vean estos tienen un costo de cuatro dólares y supongo que estos miren estos son de tres dólares y están los pinitos pero aquí ahora manejaron dos tipos vean este qué bonito está y lo podemos llenar de más cositas y este es el normal que siempre nos traen estos adornos también aquí son muy comunes y esperen les doy la vuelta ahora sí iniciamos con el pasillo de todo navideño miren todas estas son cajitas de metal y están de diferentes formas diferentes diseños y obviamente están de diferentes costos van desde 125 que son estas pequeñas están estas redonditas esta es la súper bonita vean qué bonita está y estas son mate miren son mate estas y hay brillosas vean estas parecen como la de las galletas también tenemos estos utensilios buenos que son toppers no sé cómo lo digan ustedes miren este tiene un copo de nieve este tiene el muñequito vean estos rojos están súper bonitos y estos están a híjole a no sean de estar como a tres dólares a lo mejor vean qué bonitos están y aparte esta marca a veces nos las trae walmart y está súper cara y aquí es bastante bastante económica si la encontramos aquí en dolarama este es otro toppersito todo esto es de plástico y los de allá arriba son platos hondos están súper súper lindos y miren de este lado están las servilletas que tanto nos gustan decoradas esta marca la maneja walmart también la pueden encontrar ahí vean esta del grinch está preciosa esta es de las nochebuenas esta está súper bonita también miren y estas también vean qué bonitas están y a ver denme un momento ahora sí continuamos están estos platos que miren estos creo que nos los trajo el año pasado walmart también y aquí están por tres dólares y están en color plata en dorado están estos vasos con popotito vean para los niños están estos estas imágenes también nos las trae bastante cómo se llama prichos es como las mismas impresiones si se dan cuenta porque son tiendas similares entonces acá abajo está todo lo de las servilletas ah y algo que se me pasaba es que miren hay servilletas grandes y hay servilletas pequeñitas también encontramos platos desechables vean qué bonitos esos me encantaron y estos vean estos qué chuladas están bien bien lindos espérenme les voy a dar la vueltecita para que ustedes puedan ver la otra parte también porque de los dos lados del pasillo hay muchísimas cosas terminemos con esto miren estos son empaques para si ustedes hornean o hacen regalitos así de galletas vean estos son todos los celofanes que están están súper bonitos vean esto para la mantequilla está bien bien lindo del otro lado y también del inicio del pasillo están todos estos moldes de silicón vean aquí también hay para las mascotas para los perritos los gatitos ven desde cuatro dólares están súper bonitos también manejan la botita para ellos bien hoy están súper bonito su bufanda bien todo esto aquí hay partes por si ustedes quieren personalizar su playera o su sudadera su suerte lo que quieran miren hay playeras así muy básicas de cuatro dólares hay mandiles tanto de este material como como se llama ese material se me fue chicos como fieltro o así satinado miren están súper bonitas llegaron calcetines tanto calientitos como los normalitos y ropa interior miren para caballero porque aquí los calcetines lo venden bastante les digo que hace bastante frío y miren estos tienen aquí las gomitas para que uno no se resbale están los las corbatas todo esto para las fiestas estos cuernitos me gustan me gusta mucho este diseño para navidad vean todo están súper súper bonitos los gorros obviamente es el que más me gustó pero está el clásico de santa pero vean este creo que este es mi favorito es tejido y vean qué bonito está ese cuatro dólares y este vean qué hermoso están las botas vean esto qué preciosura de botas este me gustó miren si se dan cuenta casi lo de temporada está entre tres y cuatro dólares porque pues es lo que está de moda chicos lo que está de moda por eso está en ese costo miren estos son decoraciones también son botitas pero yo creo que se pueden ocupar también para el árbol y estos son muñequitos que hacen ruidito miren parecen como un doctor simi no creen y este está precioso este me gustó para la pequeña vean se le va a encantar está súper lindo y este cuesta cuatro dólares estos son empaques de chocolates que ya vienen así este para que ustedes lo regalen y no es cierto les estoy mintiendo no son empaques de chocolates si les pueden meter chocolates o dulces pero son empaques para regalos y regalan joyería o cosas así o si usted ustedes tienen un negocio de eso lo pueden dar miren más peluchitos y vamos a darnos la vuelta podemos ver todo lo que es para la mesa mira estos son identificadores de botellas están súper lindos está para el corcho para la botella de vino eso son fundas para este con se va para cojines tenemos cojines también miren las los los cosima se me olfó chicos se me olvidó las entradas para la casa están súper lindas y estos son los mantelitos para acá para para la mesa miren están súper lindos bien es esta bonita me gustó aparte siento que estos pueden ser como muy universales y los pueden ocupar tanto para navidad como el resto del año se ven bonitos también están estos mantelitos que suele haber mucho en las casas este miren es muy común estos ven es para lo caliente está súper lindo y vean este aquí hay una diferencia eso que lo estoy acabando de tocar cuestan 225 y el guante cuesta 3 dólares pero se sienten de mejor calidad que estos estos se sienten como los de prichos más o menos pero la ventaja es que tienen este plastiquito miren a lo mejor y eso ayuda un poquito a que no se deshagan tan rápido ya ven que muchas personas tienen un poquito de malas experiencias con esto y en prichos obviamente estos yo nunca los he probado miren aquí siguen más manteles caminos de mesa están súper lindos y lo más caro que llegue a estar aquí son 5 dólares creo por lo que estamos viendo en aquí hay stickers para decorar decorar estos de gel que son para las ventanas y vean y esto esto está súper lindo gatitos ya saben que nosotros somos fan de los gatitos esos son decoraciones igual tanto para papel como para este para ventanas miren están súper lindos aquí hay un poquito de regalitos para los pequeños se los muestro así un poquito si hay un poquito de diferencia les digo con lo de walmart y no walmart brichos igual dos porque yo siento que aquí llegó un poquito más pero si se dan cuenta hay cosas muy parecidas miren aquí están todos estos circulitos no sé cómo se llaman que alrededor le pueden poner una macetita o algo así que son de puras noches buenas estas son velas todo esto son velas y estos son decorativos vean qué bonitos estos fueron mis favoritos que parecen como de madera y también vean acá hay más velas y estos adornitos que también no los manejan brichos está súper súper bonito vean estas cosas súper lindas estos acá abajo tienen luces estas son como dulcerito se pueden ocupar estos prenden luces miren qué bonitos cuestan cinco dólares están súper bonitos hay un nacimiento y cositas así la verdad es que no sé si aquí se utiliza el nacimiento o no espero que sí pero aquí hay uno más chiquito y miren para las velas y todos estos tienen pila y prenden y seguimos viendo pinos les muestro así más o menos un poquito chueca la toma porque siguen acomodando siguen llegando productos entonces bien seguimos con todo esto eso que son las coronas vean es corona está súper linda este me encantó para la entrada de mi casa también bien bonita y bien hechecita miren y esto no lo había visto miren qué bonito este es de madera y pesa ven qué bonito está cuesta 2.75 es súper lindo y está así y está de esta manera vean estos son mis favoritos por el momento creo es mis me gusta mucho decorar así de madera vean eso están súper súper lindos sigamos aquí vean estos son los normalitos esto creo que es para armar un pino no sé ustedes forma como que deben ir pero yo siento que es para armar un pino los dibujitos que son de papel si ustedes son maestras o cosas así que decoran la escuela se ve súper lindo o para un cuarto de niños miren estas están súper lindas están todo esto también para decorar que esto es lo más sencillo que vemos de hecho se ve el costo cuesta un dólar estas cositas que tienen este copito que es para no maltratar la puerta y poner ahí las decoraciones estos moñitos que también nos vemos muy muy común en esta época y estas cositas que son guirnaldas vean qué bonita esta me gustó porque trae en las frutitas esas rojitas y estas son las que vemos pero la verdad es que creo que éste conviene comprarlas por metro porque este es un pacito muy chiquito entonces la verdad es que no conviene y vean esto es un nuevo esto lo he visto mucho y éste son bolitas de unizal de hecho creo que ustedes lo pueden hacer con los niños se me hace muy buena idea con pompones también y vean éste éste también y entretienen a sus niños se me hace muy buena idea se ve fácil y práctico estos son pies de árboles este dice feliz navidad este está liso y los demás están lisos aquí tenemos más cajitas miren para los regalos y son súper lindas vean éstas éste me gustó pero vean éstas negras esta colección negra me encantó y creo que la pueden utilizar para como les diré como que sea una envoltura que se pueda reutilizar miren qué bonitas están estas son puras cajas de cartón y los estampados más comunes que tenemos un poquito más sencillos aquí hay tarjetas porque porque aquí es un muy común dar tarjetas a tus familiares y si tienes tu familia es como que la familia tal te decía feliz navidad es muy común entonces para eso son esas tarjetitas aquí hay más estos son estos no sé ni qué son a también son tarjetas miren están súper bonitas y bolsas para regalo y también son creo que les estoy mintiendo miren son es papel para que justamente escriban alguna cartita o algo así los identificadores de regalo o los stickers si es que tienen una fiesta bastante grande los moños aquí son 50 moños por 4 dólares y aquí hay de un dólar que son 26 moños la verdad que son bastante bastantes y también y también este miren estos están bien bonitos se me hacen bien diferentes bien únicos no esos moños se ven súper súper lindos y esos papeles me encantaron vean esto qué bonito y además ya tienen la forma en estos son papel china todo esto es papel china pero vean estos están bien bien lindos y hasta venden envoltura miren ese que está enorme para una bicicleta esperen muerte me acerco miren es esta la que les digo bien es para este para una bicicleta ya venga quito para todo piensan vean esta bolsa enorme para las compras y la reutilizan para después para cuando vayan al súper también están las bolsitas de mesa de reinito está súper linda se me hace súper linda como para poner en un portarretrato se me hace linda 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 es ex son para las botellas la ropita para las botellas y vean este papel súper bonito les digo a mí me encanta mucho esto que sea madera y cosas así para navidad bien esto qué bonito no 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 yo estoy fascinada con estos empaques aquí hay muchos y me encantan vean este qué lindo y los clásicos para los que no les gusta este como de una de un solo tema para navidad bien están súper bonitas todo esto son bolsas de todos tamaños de todos colores de todos los modelos para todos los estilos de este lado están las puntas de los árboles que son las estrellas aquí generalmente hay pura estrella si quieren algún otro adornito yo sé sería que ya después de los voy a estar mostrando en algunas otras tiendas pero aquí es lo básico lo básico las estrellas miren están estas decoraciones ya con glitter en dorado y en rojo y trae esferitas miren qué bonitas estas están súper bonitas miren son dos por dos dólares o sea un dólar cada uno vean está y está muy lindo miren me gustó bastante para el cuarto de una niña lo mejor vean esto estas son de crisis no son de cristales perdón son de plástico pero se ven lindas y creo que éstas las podemos hacer también con las vacías que venden miren es muy buena idea y está en rojo miren ahí lo pueden ver estos son unos pollitos miren qué bonitos pollitos qué lindos pollitos estos son para los arbolitos pequeñitos ven las esferitas estas son unas comunas bellotas no creen están súper bonitas miren y éstas ya vienen miren ya vienen ahí con una abertura para poner la foto de tus niños o de ustedes de su pareja de quién ustedes quieren de sus mascotas está podría ser miren estas tan bonitas estas no pesan hay todo estas están súper bonitas estas cuestan unos 75 pero bien que hermosas están súper lindas les digo que son las que podemos hacer yo creo y hay más esferitas miren de todos colores diseños tamaños de las más largas de las más cortitas de estas miren de esta forma como un trompito es hay paquetes también los comunes miren las que encontramos los clásicos estos paquetitos chiquitos para el los arbolitos pequeños vean qué hermoso también podemos encontrar dulces temáticos miren los bastoncitos estas cositas que están rellenas de bombones estos chocolates que están rellenos que de caramelo no nos dan rellenos de ay se me fue el nombre como se llama de cajeta pero aquí dice que está libre de gluten y están libres de cacahuates que es lo que yo busco y esta es una gran ventaja aquí generalmente todos los dulces te dicen que están libres de gluten o están libres de cacahuate por si es así que los buscan miren aquí hay más chocolatitos temáticos ahora para las posadas para los niños estas cosas bien para los cupcakes que bonitos están y cuestan unos 50 gomitas chocolates estos han de ser grajeas me suenan como grajeas y también dice que son veganas miren más chocolates estas monedas enormes de chocolate las recuerdan vean qué bonitas están ahora tienen a santa la vez pasada que vine tenían la hojita de maple por lo de canadá pero están súper lindas miren estas tacitas están súper bonitas también bien 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 estos bombones no los había visto son chocolate con mente y adentro traen mermelada y los bastoncitos de todos los colores tamaños y formas y ahora salieron estos datos bastoncitos miren que están temáticos de princesas y todo eso que le gustan a los niños también podemos encontrar gorros de elfo de renito vean estos estos son de los que prenden están súper bonitos vean este negro está súper lindo cuestan cuatro dólares y guantes temáticos también chicos hemos llegado a casa si se un poquito oscuro yo lo sé y eso que estamos aquí al lado de la ventana tenemos las luces y todo pero es que está nublado la verdad es que está nevando entonces el clima está súper súper extraño ahí pueden escuchar a la pequeña espero que les haya gustado chicos este recorrido en Dolarama como les digo estos Dolarama se encuentran a veces muy muy cerquita no están adentro ni de un Walmart ni nada por el estilo están en donde sea y se encuentran muchísimas muchísimas cosas y lo más parecido que puede ser podría ser Waldo les digo porque pues prichos venden más como artículos nada más y aquí venden un poquito más de comida y todo eso en esta ocasión que fuimos compré este juguetito mira ahí pueden ver a la pequeña este juguetito para la pequeña que suena y trae esta colita no que le gusta en color rojo un pollito rojo este ratoncito que pía vean qué bonito está aquí todos los juguetes de los animalitos cuestan un dólar la verdad están súper económicos duran bastante se los recomiendo este también hay una gran variedad los colores son súper bonitos en esta ocasión agarramos este ratoncito que hace ruido y esto me costó un dólar imagínense la vez pasada le compramos un pollito muy parecido así que hacía el mismo rodito nada más que en color azul en Petcom y me costó casi 100 pesos cuando esto me costó un dólar entonces la verdad que está bastante económico también compré este nomito estuve buscando este llaveros pero no me gustaron la verdad y no eran como mi estilo y dije no pues ya aprovechando las fiestas ya está nevando la navidad y todo esto compré este es un colgante este un ornamento para arbolito o para donde lo quieran poner miren es color beige con estas cositas vean qué bonito está y esta es mi llave vean esta es la llave de mi casa entonces pues no pesa entonces me gustó bastante y dije me gusta como para llavero entonces pues lo agarra para llavero compré también estas toallitas limpiadoras que me costaron un dólar son toallitas desinfectantes y trae 60 toallas por un dólar entonces pues bastante bastante bien y compré estas bolsitas ziploc que me costaron un dólar son 15 y son tamaño sándwich y de hecho esas las compré porque este luego para los poquitos de comida me funcionan bien y las limpio pero ya no tenía entonces la verdad es que las necesitaba y también a veces las reciclo cuando salimos con la pequeña entonces le llevamos tantita comida y son bolsas que me funcionan bastante bien y por último le compramos este otro juguetito es en color rosa trae este que es como un elástico miren se estira ya como lo tiene este se lo compramos la vez pasada no esta vez que fuimos no esta vez que les grabé sino una anterior y trae esta colita trae un cabelito trae esta por eso ya lo tiene todo hecho pero se los quería mostrar porque si dura bastante bien y este estaba en rosa en azul y en rojo pero como ya le traíamos este rojo pues le compramos este azul la vez pasada que nosotros venimos también de viaje le compramos uno muy parecido los diseños si son diferentes hay de gran variedad para gatito de este tipo que tienen colita y lo traía en azul la verdad es que le duró más de un año esta cosa la verdad y por un dólar está bastante bien chicos chicos espero que les haya gustado y si es así me regalen un like se suscriban al canal y no se les vaya a olvidar activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando tenemos video nuevo de todos modos chicos ya saben que también por instagram y por tiktok se los dejo por aquí por si ustedes no sabían tenemos también esas redes sociales para que estemos más en contacto es que nos vemos en un próximo video bye